vamos a hacer abono potásico casero de una manera fácil y rápida y sencilla que necesitamos pues cámaras de plátano agua como un litro de agua más o menos y botellas vacías usaremos la mini pyme vamos a hacer abono potásico casero de plátano agua como un litro de agua más o menos y 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 ¡Gracias! 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 Si quieres andar complicándote la vida en la cocina también podemos obtener el potasio de las cáscaras de plátano de la siguiente manera. Lo ponemos en remojo las cáscaras de plátano en un litro de agua durante dos o tres días y ya al tercer día podemos usar este preparado como abono potásico pero recordando que hay que diluirlo en agua también.